Bueno amigos, como parte activa de esta comunidad y como persona con opinión, creo que no podía dejar pasar el hecho de que al fin se ha hecho oficial y completa la compra de Activision por parte de Microsoft, sin duda estamos hablando de la noticia del año en nuestro entorno y sin duda de los bombazos más importantes en la historia del gaming en general, así que no puedo dejar de comentarlo aquí en el canal. Hace unas semanas o un par de meses ya hablábamos de cómo la compra estaba por cerrarse, todavía habían organismos ingleses del Reino Unido que obstaculizaban la compra, pero todo ha cambiado porque en estos días el CMA inglés, un ente regulador de ciertas actividades económicas que principalmente se encarga de prevenir la creación de monopolios por parte de cualquier empresa, pues por fin aprobó la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, compra que como les mencioné, veníamos hablando hace tiempo de ella. La compra se cerró a inicios de 2022 y estábamos a la espera de que se completara con todo esto de la CMA, los juicios de la FTC y demás organizaciones gubernamentales que a fin de cuentas se encargan de proteger la industria, por lo que este tedioso proceso fue necesario para proteger el sector y la economía. Es verdad que se alargó por estos últimos 20 meses, pero finalmente Activision Blizzard y King hacen parte de Microsoft. Hago especial el énfasis en King porque si bien es la parte que por lo menos desde nuestros lugares menos tomamos en cuenta, probablemente a nivel económico es la más grande e importante de este conglomerado de tres empresas. Pero de esto hablaré más adelante. Lo que quiero que discutamos en este video es las afectaciones que tendrá esto para la saga Call of Duty, que es el tema principal de este canal, pero también para la industria en general y el por qué considero que esta compra es algo completamente histórico en el mundo del gaming y que va a cambiar la industria para siempre. Por si alguien lo quiere saber, la compra se terminó cerrando por una cifra al norte de los 70 mil millones de dólares, se cerró como digo a inicios de enero de 2022 y ojo, este no es el intento que una empresa gigantesca hace por comprar este conglomerado. Ya lo había hecho Facebook, lo hizo Disney en 2017, pero fue Microsoft con las políticas de Bill Gates que sabían la importancia de tener publishers del tamaño de Activision en el mundo de los videojuegos a su mando, quien terminó haciéndose con esta gigantesca compra. Esto quiere decir que todo el contenido con el que cuentan las tres empresas van a ser parte de Microsoft, pero que el tema de los servicios de juegos en la nube van a ser explotados por Ubisoft. Este fue el acuerdo al que llegó la CMA inglesa con Activision Blizzard King en Inglaterra para dar luz verde a la venta. Era como una condición, por eso Ubisoft se hará cargo de ese tema. Bien, todo esto es lo que sabemos por lo que hemos podido leer en diferentes artículos y toda la información oficial, todo lo que está confirmado. Ahora bien, ¿cuál va a ser el impacto de esta compra y todas sus implicaciones en el mundo de los videojuegos? Pues como dije antes, creo que esta compra representa un punto y aparte en la forma en la que se hacen negocios en esta industria. Porque pasamos de un modelo de negocios que ya estaba mandado a recoger, a uno más nuevo y que es muchísimo más rentable en la actualidad, y que se perfila a ser el modelo definitivamente dominante. Lo primero de todo es saber cómo funcionaba Activision al detalle. Y a ver, Activision Blizzard son unas compañías que funcionaban con un modelo que llamamos Buy to Play, y comprar para jugar, o sea, el modelo que hemos tenido toda la vida. Activision y Blizzard invierten grandísimas cantidades de dinero centrándose en que los juegos sean vendidos, en que la gente compre sus entregas. Básicamente lo que hemos llevado haciendo toda la vida, con cualquier juego prácticamente de cualquier empresa. Ahora, el modelo que propone Microsoft es básicamente un servicio de streaming, pero con videojuegos. El objetivo sigue siendo tener las máximas ganancias, pero lo hacen por medio de una suscripción a un enorme catálogo de videojuegos, como lo hace Netflix, HBO, Disney o cualquier plataforma de esta, pero en este caso lo conocemos como Game Pass. Lo mejor es que ya está más que confirmado que World of Warcraft, Diablo, la saga Call of Duty y casi todo el catálogo de estas empresas, entrará al Game Pass. Y ojo, aunque en la comunidad de Call of Duty, con todo este negativismo y escepticismo que nosotros tenemos hacia la saga, creo que no alcanzamos a dimensionar que Call of Duty no es ninguna saga en decadencia. Es verdad que no ha roto récords como en 2015, pero año tras año sigue siendo igual de vendida, sigue yéndole igual de bien. Así que la inclusión de estos juegos, junto con los de Blizzard al Game Pass, sería algo brutal, y le daría una ventaja ya casi insalvable a Xbox y a Microsoft por sobre cualquier otro servicio que intente replicar este modelo de negocio. Pero no hablemos solo de lo que nos interesa, hablemos de probablemente la parte más cara de Activision Blizzard King. Porque King es una empresa que desarrolla juegos para móviles gratuitos, el más famoso es Candy Crush, creo que todos lo conocemos, pues resulta que King, con todos sus juegos gratuitos, ha tenido años en los que genera el mismo o más dinero que Activision y Blizzard juntas. Una auténtica barbaridad. Y como digo, es probable que King sea la razón, o sea, la más grande razón por la que la compra por parte de Microsoft fue tan cara, porque valía la pena pagar ese dinero ya solo por King. Y también recordemos que las acciones de Activision Blizzard se han visto mermadas por escándalos que ya todos conocemos, por lo que tenemos suerte de que Activision y King estén en el mismo barco. Entonces, sobre la situación de la empresa, creo que todos tenemos claro que ahora que Microsoft tome el control, inevitablemente va a haber despidos. Hay gente en Activision Blizzard que se tiene que ir, y esto lo confirma un dato más que interesante, y les voy a explicar un concepto. Una empresa de videojuegos, la que sea, en este caso Activision Blizzard, tiene una nómina de trabajadores, como cualquier empresa, pero claro, al ser este el negocio de los videojuegos, lo sano, lo normal y lo recomendable, es que en estas empresas siempre haya algo similar a un 70% de trabajadores, de toda la nómina, que se dediquen al desarrollo como tal de videojuegos. Los programadores, los que gestionan los recursos, los que, yo que sé, todos los actores, todos los implicados, todos los que mantienen los servidores. Lo ideal es que todo esto que tenga que ver con el puro y duro desarrollo de videojuegos alcance ese porcentaje. Pues resulta que Activision tiene la particularidad de tener tan solo un 50% de su staff dedicado a ello, lo cual es muy poco, y esto lógicamente perjudica la calidad final del videojuego. Activision destina ese porcentaje faltante al marketing, a la administración y demás cargos secundarios que no son de mucha importancia para lo que son los videojuegos en sí, por lo que es probable que saquen a esta gente que no es de mucho provecho, porque Microsoft también es una empresa, tiene que recuperar su inversión en el plazo más corto posible, vienen a hacer dinero, mucho dinero. Por eso también les advierto, la compra no se traduce en cosas como que el Skill Based Matchmaking vaya a ser retirado, para nada. Si los analistas de Microsoft determinan que con este sistema Call of Duty tiene más ventas, pues lo mantendrán, entonces tendremos que ver cómo se maneja ese asunto. Y hablando de manejo, Activision ahora pasará a tener una infraestructura brutal, la infraestructura de Microsoft. Estamos hablando de servidores y de todos los beneficios que te puede ofrecer a desarrollar con los recursos y en el medio de las compañías más grandes del sector. Por ejemplo, no tengan dudas de que en World of Warcraft, por poner algo, la gente de Bethesda empezará a meterse, ya por simple coexistencia y probablemente por directrices de Microsoft. Lo mismo con Call of Duty, probablemente, yo que sé, 343 Industries, Ubisoft y todas estas empresas bajo el manto de Microsoft, terminarán metiéndose en la saga de una manera u otra. Esto para mí son muy buenas noticias, porque creo que no nos espera nada, sino una mejora en cuanto a calidad en los productos y el manejo de los mismos muy grande en todo lo que tenga que ver con Activision. Y esto lo digo por varios puntos. El primero es uno que va directamente en contraposición a los ideales de Call of Duty, y es que Microsoft está especializada en la retención de jugadores, Activision en la venta de videojuegos. Por eso se saca un Call of Duty al año. Lo más probable es que con Microsoft esto cambie radicalmente, porque esa no es su idiosincrasia. Y creo que el mejor ejemplo es Halo Infinite, una saga muy cercana a Call of Duty. Halo Infinite es un juego gigantesco comparado con cualquier otro Halo, que ofrece mucho más contenido, mucho más horas de juego, ofrece mucho más en líneas generales y está hecho para durar más en el tiempo. Entonces, enlazando el tema de este video, con el que hice días atrás sobre el contenido temático de Modern Warfare 3, que no les extrañe que el próximo Call of Duty, o por qué no, este mismo Warfare 3, sean juegos con muchísimo más contenido, rebuscándolo de donde sea, si tengan que reciclar contenido de otros juegos, pero muchísimo más contenido en general, para que todos estemos pendientes y jugando al juego durante más tiempo. Y mal que bien, no nos vendría mal esta estabilidad. Creo que como conclusiones generales podemos extraer que estamos ante un cambio en la industria en general. Play no demorará en copiar esto, aunque les costará más porque su modelo de negocio sigue siendo el de vender y vender juegos, no mantenerlos durante mucho tiempo. Y creo que esta empezará a ser la tendencia. También podremos apreciar un gran cambio en empresas que venían haciendo las cosas muy mal. Todo esto gracias a que Microsoft hace las cosas muy bien. No dudo que Call of Duty, que es quizás la imagen pública más grande y reconocida que está involucrada en esta compra, pues no dudo que recibirá grandes cambios. No veo por qué no, ahora Call of Duty no pasará a ser el emblema de Xbox, incluso desplazando a Halo o a Gears, que siempre han sido los estandartes de esta consola. También es muy probable que el Game Pass suba de precio, eso tampoco lo dudo. Están ofreciendo el mejor catálogo de videojuegos posible a un precio actualmente muy bajo en comparación a lo que ofrece. Entonces no es una locura que aumente su precio un 40, 50, 60%, algo sustancial. Aunque no será una locura tampoco, seguirá siendo algo muy rentable para cualquiera. En general estamos viviendo historia, amigos. Estamos ante un suceso histórico en nuestra industria y que claramente tendrá grandes repercusiones en la saga que más amamos. Ahora, hay que ver qué pasará, qué rumbo se tomará, cómo serán los próximos títulos de la saga. Todo esto son incógnitas, pero creo que todo es muy positivo. Creo que vamos a ir a mejor, pero solo el tiempo lo dirá. El poder está en manos de Microsoft y esperemos que se apiaden de nosotros y que empiecen a tomar las decisiones correctas como revivir Prototype o sacar un Call of Duty Ghost 2. Ya sin más que decir, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho el video. Quiero saber qué opinan. Ya está cerrado el tema de la compra. Entonces quiero leer ustedes qué opinan, qué esperan a futuro. Quiero leerlo. Saben que siempre respondo. Y nada, recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más que decir, muchas gracias por ver. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós.